Deportivo Cali cayó contra Independiente Santa Fe y quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Betplay. Pasó de todo, Santa Fe ganó los 90 minutos 1 por 0, después fuimos a penales, allí se impuso el equipo cardenal con una gran actuación del arquero Espitia, hubo jugadores del Cali que tampoco fue que cobraran muy bien que digamos, y muchachos, aparte de todo esto, estuve en el estadio. Bien, vi el partido en vivo y en directo, de hecho acabo de llegar a mi casa como hace 10 minutos. Llegué y de una vez vine acá al computador, prendí la camarita y comencé a grabar. Así que tengo un montón de cosas por decir acerca del equipo de Jaime de la Pava y de todo lo que pude observar a lo largo de este partido. Pero antes de comenzar con todo el análisis y de empezar a profundizar, le quiero mandar un gran saludo a dos personas, a José Valencia y a su hijo Emanuel, que son fieles seguidores de este canal, que son hinchas del Deportivo Cali y viven en la ciudad de Medellín. Un gran abrazo para ellos, ya le había prometido a José que le iba a mandar el saludo en el próximo video y acá estoy cumpliendo. Gracias por siempre apoyar el canal, muchachos. Le digo a José y a su hijo. Y para los demás hinchas del Deportivo Cali, también les recomiendo que si les gusta este canal, entonces muchachos, suscríbanse a YouTube, síganme en Facebook y por último, por favor, denle like, denle me gusta a este video. También muchas gracias para ustedes y sin más preámbulos, hablemos de esta eliminación del Deportivo Cali. Muchachos, a ver, yo voy a ser muy sincero con lo que vi. Yo vi dos equipos a los que no les sobra nada. Dos equipos que están iniciando procesos con nuevos técnicos, Santa Fe con Huber Boda y el Cali con Jaime de la Pava. Y como a ninguno de los dos les sobra nada, como ninguno de los dos es una maravilla, entonces hubo cierta paridad en el trámite. Y cuando hay cierta paridad a lo largo de un partido, todo se acaba definiendo por detalles. Y precisamente, para mí, al Cali se le escapa la clasificación porque no controló algunos detalles. El primer tiempo del Cali para mí fue bueno, y lo digo genuinamente. Vi a un equipo aplicado desde lo táctico, vi a un equipo que salió y se plantó en un bloque medio y trató durante todo el primer tiempo de no defender muy cerca al arco de Johan Wallens. Y alterraba dos sistemas de defensa. Cuando Santa Fe salía con pelota al piso y comenzaba a avanzar, ahí el Cali esperaba, repito, en un bloque medio, y hacía una defensa posicional de contención zonal. Pero una vez Santa Fe llegaba a la zona 2 del campo, ahí el Cali cambiaba y ponía un segundo sistema en marcha. Era una defensa de presión intermedia, de presión en zona 2. El Cali se volvía más agresivo y comenzaba no solamente a esperar, sino ya a presionar, a morder, y de esa manera el equipo de De La Pava recuperó muchas pelotas en el primer tiempo y evitó que Santa Fe tuviera opciones de gol importantes en el arco de Johan Wallens. Y además de eso el Cali, no solamente recuperaba en zona 2, sino que metía buenas transiciones y tuvo un par de acercamientos interesantes en el primer tiempo con esa fórmula. Pero entonces ahí llega el primer detalle que el Cali se le escapa. El Cali estaba haciendo un buen primer tiempo, repito. Santa Fe no llegaba. Y el Cali tuvo dos llegadas muy claras en el primer tiempo. Ambas las acabó definiendo Andrés Juan Arroyo. Y no las definió bien. Y ese, por ejemplo, es el primer detalle para mí en el cual el Cali acaba quedando eliminado. Porque si el Cali por lo menos hubiera metido una de esas dos que tuvo Arroyo en el primer tiempo, hermano, la llave estaba casi que liquidada. Porque Santa Fe, y lo digo con todo respeto, ofensivamente tampoco es que ofrezca demasiado. La verdad. Entonces ya levantar una ventaja en el global de dos goles para Santa Fe iba a ser muy difícil. Y Arroyo en esas dos jugadas, la primera que tuvo, voy a tratar de ser bueno. Para mí la hizo bien, enganchó hacia adentro y sacó un disparo interesante. Ahí no lo culpo tanto. Se le fue por arriba, ¿no? Pero bueno, no lo culpo tanto. Pero la segunda sí se la comió. La segunda sí la erró de manera descarada. Porque la primera en medio de todo era casi que entrando al área de Santa Fe. La segunda ya era dentro del área de Santa Fe. Y cuando Teo da la media vuelta y le deja la pelota, llega Arroyo de frente. Hermano, tenés que meter eso. Eso es jerarquía. Cuando a un jugador de jerarquía le dan una de esas, la manda a guardar y para de contar. Arroyo no la tuvo. ¿Qué crees que haga? Primer detalle que el Cali se le acabó escapando en este partido. Luego llega el segundo tiempo. Y ojo con lo que voy a decir. Porque para mí en el segundo tiempo, y particularmente en el minuto 70 en adelante, es que el Cali tiene su segundo descuido. Ese segundo detalle por el cual el equipo azucarero acaba perdiendo este partido. Cuando comienza el segundo tiempo, hasta el minuto 70, repito, el Cali trató de conservar la misma idea de juego que en el primer tiempo. Y para mí lo hizo de buena manera. En el segundo tiempo, al comienzo, al inicio de esa segunda mitad, el Cali estaba bien plantado. Seguía conservando el bloque medio. Seguía haciendo ciertos trabajos de presión en zona 2. Ya no atacaba tanto con transiciones como en el primer tiempo. Pero igual, el Cali estaba bien plantado. Estaba sólido todavía. Y es más, cuando inicia el segundo tiempo, también de forma muy natural y muy coherente, Santa Fe se vuelve más agresivo. Porque el equipo de Bauder ve que se le empieza a acabar el tiempo. Que cada vez quedan menos minutos para poder hacer un gol y llevar la llave a los penales. Entonces el equipo de Bauder encima al Deportivo Cali y se va con todo lo que tiene. Pero, como el Cali estaba bien plantado, repito, estaba todavía sólido en el campo, entonces Santa Fe se acercaba, pero sin profundidad. Los ataques del equipo cardenal eran muy desde la periferia. Con disparos de media distancia, como el de Millán, por ejemplo, al inicio del segundo tiempo, o el de Rodallega, que se fue por arriba, o, si no, con pelota quieta. Como el centro que mandaron al área del Cali y que Jaquín trató de despejarlo, pero sin culpa le pegó en la parte de atrás de la cabeza y se fue hacia su propio arco, igual eso lo controló. Así llegaba Santa Fe, porque el Cali tenía gran mérito. El Cali estaba defendiendo bien hasta ese momento. Pero ojo, después llega el minuto 70 de partido. Y ahí llega el segundo detalle. La mala lectura táctica de Jaime de la Pava. Muchachos, hasta el minuto 70 el Cali tenía varios puntos altos, individualmente hablando. El partido de Teo y de Sandoval era bueno. El partido de Jaquín y de Mera era bueno. El partido de Juan Esteban Franco era muy bueno. Demostró que definitivamente es más que Aldair Gutiérrez. Pero si había un punto, una línea en la cual el Cali tenía su principal fortaleza era en la línea de mediocampistas y particularmente en el doble 5. El partido que estaban haciendo Gianfranco Cabezas y Kike Camargo era muy bueno, muy bueno. Estaban completamente coordinados. Para marcar eran sólidos. Se pegaban bastante a Mera y a Jaquín y sellaban el juego entre líneas. Sellaban el cuadrado de seguridad del Deportivo Cali. Y cuando recuperaban pelotas y salían tocando a ras de piso lo hacían de forma muy precisa también. Gianfranco y Camargo, repito, estaban inspirados. Estaban haciendo un gran partido. Me gustaba más Gianfranco que Camargo pero igual, los dos estaban jugando muy bien. Y de la pava, del minuto 70 en adelante ¡Rómpe ese doble 5! Agarra una de sus principales fortalezas y la desecha. Y mete a Fauri y mete a Jefferson Díaz. Para mí eso no tuvo sentido. Y ojo, acá voy a decir algo. Porque yo lo vi en la cancha. No sé si ustedes en televisión lo notaron pero yo en la cancha lo vi. Yo estaba cerquita al banco del Cali. Quique Camargo le pidió el cambio al técnico. Quique Camargo ya no daba más. Estaba liquidado y en un momento se volteó y le dijo al técnico ¡Sácame porque no puedo más! Así que tocaba sacarlo a Quique Camargo. Pero, si ese doble 5 de Quique con Gianfranco te venía funcionando bien entonces trata de mirar en tu banco qué jugador puede ser relativamente similar a Quique Camargo. Como para no romper del todo la armonía del doble 5. En este caso para mí el jugador que era similar era Juan Castilla. Tenía que salir Quique porque ya estaba liquidado, repito. Pero había que sacarlo por Juan Castilla. No por Fabri Castro. Que es un jugador completamente diferente. Es un jugador más de corte, de marca pero aparte de todo es desordenado comete todo tipo de imprudencias. Ahí se equivocó en ese cambio de la pava. El cambio era por Castilla, no por Fabri. No por Fabri. Y como si eso no fuera suficiente más adelante lo saca Gianfranco y lo mete a Jefferson Díaz. Que Jefferson Díaz es un jugador que juega como central. Es claro que la pava lo quiere reconvertir porque ya los dos centrales titulares del Cali son Jaquín y Mera y eso nadie lo va a cambiar. Entonces para seguir utilizándolo a Jefferson Díaz lo quiere poner a jugar de medio centro. Y lo está adelantando. Ya lo hizo contra Águilas Doradas porque también lo metió en esa posición desde el banco. Y esta vez lo volvió a hacer. Y Jefferson Díaz no es un mal jugador pero él no conoce todavía bien esa posición. Él no está habituado a esa posición aún. Entonces muchachos el Cali pasó en conclusión de jugar con un doble cinco muy bien aceitado con Gianfranco y con Quique a jugar con un doble cinco completamente descoordinado. Dos jugadores que ni siquiera se conocen bien. Fabri que es un desorden total. Jefferson Díaz que no está habituado a la posición. Mejor dicho de la pava básicamente rompió su fortaleza principal y la reemplazó por algo improvisado. Y así le fue. Porque una vez el Cali está con el doble cinco de Fabri y de Jefferson Díaz ahí el Cali pierde solidez en marca y Santa Fe comienza a tener profundidad. La profundidad que no tenía Santa Fe hasta ese momento la comienza a conseguir. Y ya las llegadas de Santa Fe no eran simplemente remates de media distancia no eran simplemente pelotas quietas sino que eran llegadas más peligrosas. Por ejemplo el remate de Eber Valencia dentro del área del Deportivo Cali ese ya fue un remate peligrosísimo Guales la atajó. Después tuvimos un mano a mano de Rodallega. El mano a mano de Rodallega la prueba fue asiente de lo que estoy diciendo. ¿Cuándo Santa Fe había tenido un mano a mano en todo el partido? No había pasado. No había pasado. Y de la nada Rivera levantó la cabeza filtró para Rodallega y Rodallega quedó mano a mano. Igual le tocó salir a Chicar y se paró bien Guales y Rodallega patió y Guales atajó muy bien y la mandó al córner. Pero ya Santa Fe estaba muy encima. Ese doble cinco del Cali no estaba dando garantías. Ese nuevo doble cinco perdón. Fauri con Jefferson Díaz. Hasta que de tanto y Santa Fe acabó empatando y precisamente el gol de Santa Fe llega por la zona del doble cinco del Cali. Llega un jugador que se adelanta que creo que es Millán con la pelota conduce y para mí hay tres errores particulares. Primero Fauri que no salta a tiempo a presionar a ese jugador y cuando ya salta es muy tarde. Del otro lado Jefferson Díaz no sabe si quedarse marcándolo a Gerson González o irse con el jugador que acaba de dejar libre Fauri Castro. Entonces Díaz queda como que voy para allá voy para allá al final no sabe qué hacer ni va para allá ni va para el otro lado le filtra el pase a su espalda a espalda de Jefferson Díaz se nota que él no conoce bien la posición todavía y le cae a Gerson González con gran ángulo de remate porque Mera para mí es el tercero que se equivoca Mera al ver eso él debía saltar de una abandonar la línea de defensores y venir a presionar en la línea de mediocampistas. No, Mera tampoco presionó entonces básicamente Fauri estaba en otra cosa Jefferson Díaz que tenía que cubrir a Gerson González lo dejó libre y Mera no relevó tampoco entonces Gerson recibió la pelota solo con ángulo sacó un remate y empató el partido empató el global perdón puso el partido 1-0 y empató el global y Santa Fe casi sigue de largo porque el Cali ya estaba tan mal en ese momento que Santa Fe tuvo por ahí un remate de escarpeta tuvo por ahí también un tiro libre de Rodallega y otro de Rodallega que casi lo acaba metiendo igual les lo atajó tremendo ese fue el segundo error mala lectura táctica de La Pava sin duda alguna los cambios de Neider Ospina y de Juanjo Córdoba no me disgustaron porque ni Arrubio hacía un gran partido ni John Vázquez tampoco y ya estaban cansados también entonces estos cambios tuvieron sentido más allá de que Neider acabó riendo el penal y Juanjo Córdoba también pero tuvieron sentido para refrescar el equipo por la zona de extremos pero estos dos cambios de Fauri Díaz un desastre total y acá llega el tercer detalle por el cual el Cali se le escapa a la clasificación y ya estoy hablando de los tiros desde el punto penal ya ahí el Deportivo Cali bueno careció de jerarquía es la verdad también hay gran mérito del arquero de Santa Fe no Espitia hizo una tanda de penales muy buena muy buena piensen ustedes que atajó cuatro penales realmente tres fueron válidos porque el otro fue un penal que hicieron repetir porque Espitia se adelantó pero igual lo volvió a cobrar Juan Córdoba perdón y lo volvió a atajar el arquero de Santa Fe entonces lo de Espitia es muy bueno monumental tuvo gran mérito pero igual también hay falta de jerarquía de los jugadores del Cali que con excepción de Teo los demás cobraron horrible a media altura y no tan esquineado y bueno así le fue al Deportivo Cali a lo último así que para mí fueron esos tres detalles el primero que Arroyo erró dos goles que no puede cerrar en una llave de estas no lo puede cerrar menos de visitante es la verdad mal por Arroyo segundo detalle de la Pava se equivocó rompiendo el doble 5 y poniendo un doble 5 improvisado con un desordenado y con un jugador que no conoce la posición Fabri y Jefferson Díaz y el tercer detalle en los penales no hubo jerarquía punto ya más allá lo que pasó con el recoge bolas se armó una tangana total una pelea un entrevero que supuestamente le quitaron el papel a Guales donde tenía todo anotado más allá de todo esto hermano la verdad es que los jugadores que patearon no patearon bien y ya llegamos al final del video espero que les haya gustado suscríbanse al canal de Youtube síganme en la cuenta de Facebook denle un like al video de igual forma la persona que quiera donar un dólar para la cuenta de Patreon de este canal lo pueden hacer el link de Patreon se me está en la sección de comentarios gracias por eso y por último síganme en TikTok que aparece como juancamilocastillo.tv gracias y nos vemos en un próximo análisis del equipo azucarero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!